Amigos de Maxi de la Universidad, el evento fue una maravilla, excelentes autos de todo tipo, clásicos, antiguos, modelos nuevos, Volkswagen, Mercedes, Michubishi, todas las marcas estuvieron aquí, es un excelente evento Jaguar. En esta ocasión tuve la oportunidad de trabajar con mi amigo Rafael Sánchez Dorantes, ahí está en la camarita, y desde aquí les damos las gracias, espero que les gusten las imágenes que les tenemos.